Muy buenas a todos gordanes, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta a Destiny 2 donde en el vídeo de hoy os traigo el nuevo tráiler revelación de Destiny 2, Los Renegados y Ciudad Onérica donde muestran montones de sus misterios, acertijos y puzles que tendremos que resolver además de mostrar algún que otro detalle que hace que nos paremos a pensar ¿Qué hace la colmena ahí? ¿Qué hacen las Tekeoni? ¿Por qué puñetas ese guardián se está enfrentando a una de ellas? En fin, todo eso y más lo veréis ahora en el tráiler, os voy a dejar con él, ¡disfrutadlo! Quiero cercenar todo el mal que ha infectado a la Ciudad Onérica ¡Suscríbete alいました! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡stormta a la Isla! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí lo habéis tenido, la verdad es que pinta muy bien esa destinación de fin de juego Y bueno, ya hemos hablado muchísimo sobre ella, hemos analizado montones de entrevistas Y aún queda analizar algunos de los detalles de este tráiler Como la colmena, las tequeón y otras cosillas que se ven por ahí Y que quizás, bueno, pasamos por encima la primera vez que vemos el tráiler Pero pronto probablemente veréis un análisis Y nada más, guardianes Espero que os haya gustado el vídeo, que tengáis un muy buen día Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!